mis amigos de un poquito de todo con Vania continuamos con todos ustedes por supuesto aquí en la cabina de CBBA Radio gracias a la gente que sigue siempre comunicándose con nosotros mandándonos ahí un mensajito diciéndonos que cómo nos va que nos vaya bien mandándonos marcadores por supuesto de ahora que está en la locura del mundial la fiebre del mundial así es que para todos ustedes por supuesto Houston no se queda atrás porque en Houston también ya se vive la fiebre del fútbol desde el que el Houston Dynamo ha llegado aquí a nuestra casa porque quién no se pone la camisa naranja quién no se viste naranja quién no va al estadio a aventar papelitos a aventar de todo y a divertirse y yo tengo un amigo ya de casa un compañero que siempre está visitándonos para tenernos buenas noticias él es coordinador de comunicaciones de el Houston Dynamo y por supuesto está con nosotros Héctor Casteltor ahora sí creo que lo dije bien muy bien muy bien muy bien este es un placer muchísimas gracias por tenerme estoy muy agradecido porque siempre nos abren las puertas y siempre nos permiten poder venir y hablar de las distintas oportunidades que ofrecemos este con los chicos con los partidos con todo lo demás no un placer para nosotros la verdad que siempre es bueno estar abiertos para saber porque a la gente le gusta saber qué es lo que está pasando con Houston Dynamo y todo lo que está a su alrededor como son los campamentos como todo lo que hacen que de verdad han traído información que inclusive la gente nos ha hablado para decirnos oye es cierto lo de los campamentos claro señora es cierto lo de los campamentos y aprovechalo porque de verdad son unos campamentos que le van a dar una disciplina muy buena para sus hijos aparte se van a divertir y se la van a pasar a lo mejor pero tú me vienes a hablar de un tema porque si viene un partido donde hay mamá en serio que hay mamá un buen partido no si claro claro digo es el Houston Dynamo contra los rayados de Monterrey se va a poner muy 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 bueno y lo mejor de este partido no solamente la acción que va a haber en el campo sino la la razón altruista detrás del del partido es esto es parte de lo que se conoce como el BBVA Compass Charities BBVA Compass Dynamo Charities Cup es un nombre un poco largo entonces un poquitillo y estamos apoyando las escuelas KIP este que ayudan a los a los niños de de bajos recursos a poder prepararse y salir adelante para poder llegar a la universidad entonces parte de lo que se se reúnen las de las entradas va para ayudar a a los niños a los niños a estas escuelas claro perfecto eso aparte que voy a ir a ver un buen partido que por ahí tenemos ya el flyer del Houston Dynamo enfrentándose a los rayados del Monterrey dos equipazos todavía vas con lo que tú colabores vas a ayudar a niños que quizás no pueden ir a la universidad o sueñan con ir a la universidad y no pueden entonces un granito de arena no si es es un gran granito de arena como tú dices y y yo creo que es una gran labor que tanto como el Dynamo como BBVA Compass y y y bueno Monterrey que se suma esta causa al venir es es algo muy muy bueno va a ser el veintinueve de de junio ok a las ocho y me a las ocho de la noche en el BBVA Compass Stadium aquí en el en el downtown eh yo sé que tienes que tienes muchos seguidores de 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 la Sultana del Norte del burro rayado arriba en el león eh entonces pues los invitamos verdad para que puedan para que puedan irse a a a disfrutar de un gran partido porque cuántas veces al año puede venir el Monterrey claro es 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 bueno traer eh los equipos por supuesto de México para acá para que eh pues la gente venga y visite a sus equipos que muchas veces no pueden ir hasta allá pero aquí los tenemos cerca además el estadio el Houston Dynamo se está haciendo un estadio bien latino eh la verdad ya hasta tacos venden con eso les digo todo la verdad te la pasas de lo mejor y no tienes nada que envidiarle a los estadios de nuestro México un estadio muy muy bien la verdad muy preparado mucha seguridad cien por ciento familiar y donde te la pasas wow de lo mejor y ya quiero ver a la a la pandilla y la parrilla la la porra y todo sí se se pone muy bien no como tú dices la la porra tampoco le pide nada a a a a a la a las porras de México entonces de hecho creo que tú hiciste una nota en el medio de 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 las porras sí 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 y te quedó muy bien por cierto y y y bueno tú de primera mano puedes hablar claro la energía que se siente en ese estadio no y cuando notan el gol es fabuloso la verdad se siente con todas las serpentinas que salen y y bueno dices que los tacos bueno yo te quiero decir que también venden papas de sabor habanero que son mis favoritas entonces te digo va a ser un muy buen ambiente y más que nada es el poder ir a ayudar a la comunidad el poder ser parte de algo más grande que el fútbol que es es yo creo que al final del día es la razón por la cual existen organizaciones como la como la nuestra como como otras en las que pueden ayudar a la comunidad porque sin la comunidad no no es nada sí claro es es algo muy importante los que tenemos un medio de comunicación o tenemos una forma de llegar a tanta gente que mejor que hacer estas cosas ya podemos comprar los boletos sí los boletos ya están disponibles a la venta en la taquilla del estadio en houston dynamo punto com o por teléfono en el 7 1 3 2 7 6 gol pero gol en inglés gol en inglés ah ok este entonces para que luego los puedan ir a buscar y también los precios inician desde los 34 dólares pero como les digo parte de la taquilla va a los a ayudar a esta gran causa o sea que si yo hay 34 dólares me voy a sentir bien porque pues estoy colaborando con algo así es que inviten a toda la familia mi gente del norte no me puede fallar porque ahí tienen que estar ok así es que invitados toda la gente del norte estacionamiento si no quieres llevar tu carro ahí el metro llega exactamente a la entrada sí no y aparte con boletos del dinero puedes tomar el metro gratis guau que más imagínate dejas tu carro y te subes al metro y nada más les enseñas tu boleto del dinero y dicen vámonos directo y gratis perfecto ahí está para todos ustedes es que se viene este gran partido invitados para todos ustedes para que vaya la gente del norte y la gente del houston dynum va a ser un buen agarrón va a ser un muy buen partido aparte hombre tenemos jugadores de gran calidad como mauro manotas albert de lis este tomás martínez y viene funes mori no va a ser va a ser un muy muy gran partido y incluso te puedo decir que nosotros como organización ya lo estamos esperando porque sabemos que la gente de monta rey se va a hacer sentir sí y va a ser muy bueno el poderlos tener a a todos ahí en el estadio el este veintinueve junio perfecto pues esperemos también houston dynamos enfrente de más equipos de la liga mexicana porque somos aficionados de diferentes equipos y ojalá y vengan a enfrentar a nuestro houston dynamos que se también se está apoderando por supuesto de la mls gracias a todos ustedes héctor gracias de nuevo por traernos invitación y cuando quieras esta es tu casa muchísimas gracias te lo agradezco y estamos este aquí a la exposición y cuando es un placer poder venir gracias abros ahí está la invitación para todos ustedes vámonos esto fue un poquito de todo con varia después de ibas a mandar a comerciales te grabo voy una pausa comercial regresamos no más y ya lo pegas o está bien así dije vámonos un poquito de todo con varia ok listo perfecto